No, esta... Uy, weón, esta me da vergüenza ajena, miren esto, el Jigarim se iba a robar el varón, miren el último bardo que me mande ¡No caeeeeeerrr!!! Oh me río muy idiota Digo disculpa Mi cosa da vergüenza ajena 4 años... Uy y era un joven, era un niño No, no se puede ni agrandar Uy, acá sí que jugaba Traejar en este ¿Y la play? Chucha Uy, que era bueno, weón Igual, lo que pegaba la talilla ahí No tenía sentido, lo deleteé de un combo No, este string fue muy bueno, weón Este string fue muy bueno Fue demasiado Barry Squeezy Contra Malazo Si Malazo pique de Belko, le tengo fe a Malazo Pero si no, Barry Squeezy No, no lo vi como juega a Barry La risa de grafo es muy buena Ok Pará que me llamaste, claro Malazo con Belkoz entonces Perdón La risa de grafo es muy buena Bueno, yo cuando el chico quería tocar violín Fuera huevo Es la raja, weón Es muy bacán como suena No, no me había dado cuenta cuál era Ah, me había dado cuenta qué ¡Suscríbete al canal! A ver, me dijeron que te llaman... Ese fue el Kaleji que tiene que salir llorando con Chetobar Eeeeh, tranquilo, güey ¡No, nos dio! ¡Nunca es suficiente! ¡Qué mala onda! ¡Qué culiado para vos! ¡Qué culiado para vos! ¡Qué culiado para vos! ¡Siempre lo hueveo, mi carneta! ¡Siempre lo damos todo! ¡Vamos al WoW! ¡Y nunca es suficiente! ¡Nivel 5 contra 7! ¡Es una becherro! Abraza Magical ¡Wen, pero tú te... ¡Está leigueando la jungla! ¡Asterisco! ¡Abraza Magical! ¡Asterisco! Magical le dice ¡Tranquilo! ¡No nos tienes que pedir perdón! ¡Me lo sé de memoria! 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 ¡Ey, que lo va es horrible! ¡Atención a estas palabras filosóficas! ¡Pico! ¡Es verdad! Tomás... ¿Qué? ¡Vales pico! ¡Ya! ¡Yo! ¡Vales pico! ¡Valgo pico! ¡Ya! ¡Oye, ese es el S9! ¡Cállate vos! ¡Lol! ¡Era el S9! ¡No, Gabri, te quedan mucho! ¡Saben, Foodrehead filters! ¡Padres Pico! ¡Birrey circuito! ¡Era el S9! De hecho, llegamos justo al Mambo ¡Buena, Matías! ¡Mira, se suscribieron! ¡Grade, Matías! ¡Muchas gracias por este sub! ¡Te quiero mucho! ¡Trané el paletito! ¡Unaking paletito! ¡Nunca dije! ¡Todos sia! ¡Era else 9! ¡Pico! ¡Balgo pico! ¡YAAA! ¡Oye, ese es el S9! ¡Todos vara valcling pico! Que bueno de esos clips curados, weón! Tengo unos clips muy buenos curados Estaba hecho pico ese día Estaba hecho pico Pero Juan fue el mejor stream que hice en mi vida En mi pita Si estaba curado a cagar Nunca mala línea Acá está, mira, esta es la foto ¡Perdón! ¿Y esto? Me crachó Así terminé el otro día Después del clip Vive durmiendo, boludo ¿Qué mierda hace? Lo deben tener conectado Con Intravenosa, boludo Porque está ahí siempre echándose un noni Tiene el horario re cambiado Así va a jugar la final Eso es culpa de Luca Luquita me cracha durmiendo Todos los días Ahora paró, pero antes me crachá ¿A él? ¿Nicolás? ¿Qué es eso, boludo? Fix, baila a fuera Pero Nicolás no me acordaba de esto Pero bro Sacá eso Sacá eso Este es mía de caja Sacá eso, boludo A ver, igual, buen pasito A ver, el principio ahí, lo mejor Sacá eso que bueno fue ese día me acuerdo que ese día te pedia dúo te dije vamos dúo ese día? si 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 no me acuerdo no se, decíamos vamos a jugar dúo te juro hay un clip que decíamos jugamos dúo, jugamos dúo, mañana te invito ese fue el primer día que hablamos con fish así buena onda panita porque antes éramos enemigos perfecto y el administrador no grafito este amigo es que este ya coso ei alejante de mi moto la concha de tu madre te rompo todo chay se lo mimo con coscu el no donde estas? perdon, estoy en jajajajajajaj jajajajajajajaja perdon Linka estoy en el server 1 en el uno si Ay, bueno, el Graf fue el mejor streamer que existe, güey ¿O que me sabe el pelo de la rotanita? Sí, por favor ¿Qué onda hacía alguien, brother? ¿Ahí sí? Para no decir quién es ¿Cierto? ¿Está bien así, cierto? Sí, está bien en la línea ¡Ya! ¡La subí al Instagram! ¡Mira el chat! ¡No! ¡Se me había olvidado este clip! ¿Por qué lo mandaron? ¡Se me había olvidado este clip! ¿Por qué lo mandaron? Güeyón, fue mi primer beso ¡Güeyón! Ese mismo día diste dos ¿Cómo que dos? Le diste uno a él y uno a Tommy ¿De verdad? Sí, o a Jaime era ¿Soy re puto? Sí Güey, lo peor es que yo el otro día no me acordaba En una de esas cuando estoy curado me gusta el pico A ver, Paula, hay un tenista tiktoker A ver, ¿qué dijiste de mí? Pero salí Pero si somos los dos mismos, po ¡Pero salí de eso! ¡Pirinoli! ¡Ay, güeyón! ¡Eh! Fix, nos hacemos un tiktok, de verdad La rompemos Y ya tengo yo ¿De verdad? ¡Ay, qué mierda! ¡Sí! Güeyón, yo no me acordaba de este clip Ahora que estamos hablando de esto Yo no me acordaba que le había dado un piquito al Smitty, güeyón Yo lo vi el otro día y dije Güeyón, ¿por qué hice eso? Y después me contaron la historia, güeyón La Sole me dijo como... No sé... Me dijo... Está la mamá del Smitty viendo el stream Dar un piquito para que lo putee Porque la mamá como que siempre lo putea cuando tira comentarios Oh, mi cosita así Cosa de generación pasada, ¿sabes? Y creo que por eso fui de uno a dos chicos Y yo no sabía, güeyón Fue totalmente sin querer Sin querer Y la colo Este es una leyenda Este debería salir de los mejores clips del año Güeyón, estudia medicina, güeyón Gaby, hacemos flexiones Sabe de todo en la vida Flexiones ¿Para qué quiere hacer flexiones? Miren a Tommy Miren a Tommy, fijamente ¿Cuántas creaciones? A ver, está haciendo stream 20 flexiones ¡No, no, no! ¡Sígueme que quedó! ¡No, por favor! ¡Sígueme que quedó! Este clip es demasiado bueno, güeyón Me hacía ahora como los primeros días de la CH Y tremendo clip Para mí por eso es la más pregunta para vos Porque un pro con esta escopeta es tiro, construye Y recarga tranquilo Porque él construye Yo siempre recargo tranquilo Por eso, recargar y recargar tranquilo Sé que tarda mucho el recargar Sí, tarda Pero recargar tranquilo Estás cagado en la risa ¿Sabés construir? Chap, tiraba el combo ese con la sopa pa Y terminaba el combo Metía dos tiros y estaba solo con tres cuadros, viste Terminaba el combo Y se construía como un animal Estaba construyendo muy rápido ¿Vos también cambiaste el circuito de construcción? ¿Circuito de construcción? ¿Por qué Martino es tan boomer? ¿Circuito de construcción? Cómo lo quiero ¿Circuito de construcción? ¿Viste que ahora hay otro? Otra mecánica de construcción Hacen como primero una rampa Hacen un rulo rápido Y construyen mucho más rápido Lolito hizo un stream especial L2 No, va, va Ahí ya no es en tu caso Gente, no sé ¿Se está construyendo de otra manera? ¿Así para arriba? ¿A la altura? No, no No sé lo que hacen Pero construyen Caminando así No sé ¿Me cuentan cómo es? Bueno, Lolito hizo un stream especial En Playgrounds Contándole a la gente que Así se construye mucho Qué buen clip, güey ¡Let's go!